3, 2, 1 Y se te eriza la piel Mientras te beso en la cama Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Tengo helo con tu falda, toda la noche bailando, tú eres mi fantasía, cuando acabe esta canción, tú vas a ser solo mía, tengo sed de ti, de un beso prohibido, yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido, tengo sed de ti, de amarte escondido, hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, yo quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido, tengo sed de ti, de amarte escondido, hoy tengo ganas de ti, mami vente conmigo.